El exfiscal anticorrupción Martín Sala Segarra, para entender un poquito cuál es la situación de nuestro país. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes Mayra, te mando agradeciendo la invitación a tu programa. Bien, estamos en un momento coyuntural por la justicia, el ministerio público en el país. Se aleja muchísimo, la verdad y lo mencionaba hace un momento, de la democracia, al menos con la prensa y con todos los peruanos en estos últimos meses, en estos últimos tiempos. Una fiscal politizada, la verdad, inclinada de cierta manera, y lo decimos todos los peruanos porque son las evidencias, a favorecer de cierta manera al gobierno de la señora Dina Boluarte. Es correcto, mira, esto se hizo evidente desde la persecución iniciada contra el expresidente Castillo, ¿no? Y yo siempre lo dije desde un inicio, a pesar de que los ataques recibidos en mi contra me han tratado de poner en un lado de la balanza, cuando en realidad no es así, yo soy un hombre de derechos, soy totalmente objetivo. Y empieza pues esta politización de la justicia guiada desde el Parlamento, ¿no? En el Parlamento tenemos pues a la que yo llamo, con el perdón tuyo y de tu público, la derecha bruta y achorada, que domina el panorama político y que ya captó, aparte de la izquierda, dentro de ellos a Dina Boluarte, porque Dina Boluarte es su súbdito, ¿no? Depende de ellos. Y es triste ver eso. Es triste ver eso. Y perdóneme hacerle un pequeño corte. Lo menciono porque no sé si recuerda cuando se iba a tomar o se iba a dar el caso de la supuesta vacancia de la presidenta Dina Boluarte, inmediatamente le llegó 48 millones al Congreso. Así es. ¿No fue una evidencia muy grande de esa manera? Por supuesto. Por supuesto. Ahora ven ustedes como los medios de prensa convencionales, salvo en rosas excepciones, como tu programa, como este canal nativa que siempre ha abierto la vitrina para la objetividad y para la defensa de la democracia, los medios de prensa convencionales ahora ya están sacando noticias de crímenes comunes, ya no han politizado más el tema, ¿no? Están distrayendo la opinión pública. ¿Por qué? Porque no quieren saber todos los desmanes que continúa siendo Dina Boluarte en paralelo con el Congreso y con la justicia a través de la Fiscalía de la Nación. Es una justicia totalmente politizada, totalmente politizada y responde a intereses específicos del Parlamento, ¿no? que está trabajando a la par con Dina Boluarte. Eso es lo que está ocurriendo. El Congreso con la Presidenta Dina Boluarte. ¿Y usted incluiría al Ministerio Público, a la Fiscal de la Nación? Por supuesto. Claro que sí. O sea, sería un conjunto de tres poderes muy grandes que de cierta manera manejan el país. Esta toma del poder absoluto, porque ya no hay un control de poderes acá, esta toma del poder absoluto, ha alcanzado al Ministerio Público y no de ahora, ¿no? Desde el momento en que se utilizó una investigación criminal contra el expresidente para acelerar los plazos y pedirle la privación de la libertad y asimismo utilizar esto como un tema político para vacar a Castillo, ¿no? Eso nunca se ha visto. Yo he investigado a presidentes de la República y siempre se ha sometido a estos señores, como a todo ciudadano, a un debido proceso y a un plazo razonable. Acá se aceleró todo el proceso y se utilizó políticamente para sacarlo del poder. No solamente ello. Vamos a ver que se crea un equipo especial contra la corrupción del poder que un inicio parecía razonable, ¿no? Exacto. Parecía razonable porque se entendía de que el poder político era tan fuerte que no había una forma de afrontarlo desde la justicia, ¿no? A ese punto quería llegar, doctor, permítame, porque hay una denuncia muy grave que usted ha hecho públicamente, pero que no todos los medios lo están tomando, sino están prácticamente bailando o están sacando cuerpo, como se dice, de algo que nos daría muchas respuestas al país. Usted ha denunciado al coronel Harvey Colchado, que es parte de investigación que se hizo en algún momento de utilizar recursos del Ministerio del Interior para poder hacer otra comisión prácticamente de investigadora a casos de políticos o específicamente al señor Pedro Castillo de manera externa. Claro. Este equipo de la corrupción contra el poder del Ministerio Público ya no debería llamarse así por la politización, debería llamarse el equipo de persecución política contra Castillo y su entorno, ¿no? ¿Utilizó dinero el señor Harvey Colchado del Ministerio del Interior para hacer una persecución política al señor Pedro Castillo? Es correcto, es correcto. Te explico, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior tiene un viceministerio que se llama el Viceministerio de Orden Interno. El Viceministerio de Orden Interno es el encargado de trasladar y aplicar toda la política que tenga que ver la salvaguarda justamente de eso, de la seguridad interna, del orden interno, la seguridad nacional, ¿no? Para eso se tiene que materializar a través de trabajos de inteligencia y contrainteligencia que se hacen dentro de la Digimin, ¿no? De la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Esta dirección tiene divisiones. Una de las divisiones es la división de búsquedas de personas. Miren la importancia de esta división. Esta división, haciendo trabajo de inteligencia y contrainteligencia, podría identificar en las marchas aquellos delincuentes terroristas que se han infiltrado en el pueblo y que han terminado asesinando a otros pobladores, que han terminado quemando propiedad pública, propiedad privada, pero hasta ahora no los identifican. Y supuestamente con esta eficiencia de esta comisión que usted nos menciona y con la ineficiencia e incapacidad que muestra el Ministerio del Interior, sobre todo en las protestas, ¿dónde o qué hicieron en ese momento que se necesitaba verdaderamente ese trabajo de investigación, de inteligencia? Bueno, lamentablemente inteligencia y contrainteligencia no tenían presupuesto porque el presupuesto de la división de búsqueda ha sido trasladado al equipo especial de policías que apoya al equipo de los fiscales contra la corrupción del poder. ¿Qué maneja el señor? Harvey Colchado. Harvey Colchado, que nosotros tenemos entendido y que entrevistamos recientemente a un congresista que nos mencionó, que lo voy a mencionar, no quiero llevar a otros extremos, pero que la esposa del señor del coronel, Harvey Colchado, trabajaría también en el Ministerio Público con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tengo entendido que ella es fiscal provincial titular, me parece que está promovida como superior y entiendo que está trabajando también dentro del equipo contra la corrupción del poder. No me atrevería a confirmarte ese último detalle, pero sí, ella es fiscal y es del entorno de la fiscal de la Nación porque ha sido su fiscal adjunta provincial cuando ella fue fiscal provincial. Así se conocen y han trabajado juntas. Entonces, ¿esta malversación de fondos se podría decir, doctor? ¿O qué se podría decir? No, es que definitivamente el presupuesto del Estado se organiza por partidas presupuestales. Cada partida presupuestal tiene un cumplimiento específico. Si yo la partida presupuestal para el pago de personal la desvío para mantenimiento, ya no está cumpliendo su función y eso cae dentro de los parámetros del artículo 381 del Código Penal. ¿Y qué fiscaliza eso? La Contraloría podría hacerlo, podría hacerlo incluso el fiscal anticorrupción de oficio. Desde el momento que yo hago pública esta noticia, ya debería haber tomado cartas en el asunto. No, están ocupados. Están ocupados haciendo o defendiendo la imagen de la fiscal de la Nación. Pero que tenga mucho cuidado porque el fiscal anticorrupción de turno, si no ha hecho suya la noticia criminal que yo hago pública, puede caer en un delito de omisión de funciones. Totalmente de acuerdo. Porque esto ya se tendría que haber tomado como oficio. Por supuesto, por supuesto. Yo entiendo que ya lo debe haber hecho el fiscal provincial. Acá se debían los fondos de la división de búsqueda hacia un equipo especial. Partidas totalmente distintas. La fiscal de la Nación, la Fiscalía, abre este proceso disciplinario a Rafael Vela y José Domínguez Pérez por referirse a la fiscal Patricia Benavides. ¿En qué situación usted podría mencionarnos que estamos? Porque nadie puede hablar de ella. Ella también está buscando cómo sancionar a la prensa con multas o denuncias si es que no les dan información. ¿Qué tipo de país estamos viviendo? ¿Estamos en una dictadura o estamos en una democracia? ¿Qué hay que defender la imagen de la fiscal de la Nación? En realidad, desconozco el tema de fondo del por qué le ha abierto investigación al doctor José Vela Barba y al doctor José Domingo Pérez. No sé el motivo, pero por mencionar a la fiscal de la Nación pues no pueden abrir esta investigación. Bueno, acá la noticia nos dice que son investigados preliminarmente por el Ministerio Público a través de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control. Esto luego de referirse a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es en el marco del proceso de extradición del señor Alejandro Toledo. Por haberse referido, le abren proceso... No, pues ahí están blindando a la fiscal de la Nación. Es por eso que yo estoy diciendo que están cuidando la imagen de la fiscal. No, pero no, ni siquiera la están cuidando, la están blindando. ¿Sabes por qué la blindan? ¿Sabes por qué la blindan? Y el órgano de control del Ministerio Público se está prestando para ello porque la fiscal de la Nación no tenía que estar presente el día que llegó Toledo. Toledo no tiene ya las prerrogativas de que le brinde el artículo 99 de la Constitución. Las prerrogativas que tiene un presidente de la República le duran cinco años después de haber dejado el cargo. Han pasado ya más de cinco años a la fecha. Por eso es que lo está investigando no el fiscal de la Nación, lo está investigando un fiscal superior. Entonces, en ese contexto, ella no tenía que estar ahí porque la presencia de ella en el momento de que está Toledo se puede interpretar como una interferencia en la investigación, como una injerencia de su poder, que es el máximo poder institucional en esta investigación contra Toledo. La verdad es que me parece extraño, doctor, perdóneme, pero tenemos a una fiscal de la Nación cuestionada no solamente por la vinculación con los Cuellos Blancos, con favorecimiento en el caso de su hermana, con la tesis que hasta el día de hoy no aparece, con lo último que salió, la condecoración del alcalde de Lima, investigador Rafael López Aliaga. ¿Debería ella seguir en el cargo del Ministerio de Fiscal de la Nación? La Junta Nacional de Justicia se está quedando dormida o está asustada porque ya fue amedrentada por la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación salió a decir cuando le abrieron investigación de que era un acto arbitrario por parte de la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera. Y eso fue un acto de pseudo amenaza contra la Junta Nacional de Justicia y la Junta Nacional de Justicia todavía ni se pronuncia con todos los graves cuestionamientos que tiene esta señora fiscal de la Nación. Ya ellos tienen la solución en las manos porque no hay que ser adivino ni pitonizo para saber que ella ya no debería estar en el cargo. Definitivamente. Y esto nos deja mucho más intranquilos porque si no tenemos una fiscal de la Nación, no tenemos un Ministerio Público que nos asegure justicia, ¿de qué justicia hablamos de las casi 70 muertes, de los 70 fallecidos, 49 asesinados, para que puedan determinar qué fue lo que pasó con ellos? Y ni siquiera vemos un avance ni nada. ¿Qué nos asegura que el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, está trabajando en estos casos? Definitivamente estamos con la democracia y el Estado de Derecho roto. No hay Estado de Derecho en el Perú. Si hubiera Estado de Derecho, no se hubiese alterado, no se hubiese golpeado a estas 70 vidas de nuestros hermanos del pueblo peruano. Y, miren, ella abre investigación por estas muertes por presión mediática. Porque de oficio no lo hizo y no lo hizo de manera inmediata. Cuando vio que ya estaba rebotando en los medios convencionales que en su mayoría están comprados también por esta corrupción que copa al Estado peruano, recién abre la investigación por las muertes de nuestros compatriotas. ¿Y por qué no lo hizo de manera inmediata? Por eso, te repito, espero que el fiscal anticorrupción haya abierto investigación contra Colchado por este presunto desvío de fondos. Debería, ¿no? Debería. Y también ya el Ministro del Interior también debería tomar alguna decisión en cuanto al Coronel Colchado, ya que se hizo alguna resignación a cargos... El Ministerio del Interior sigue avalando este desvío de fondo porque este desvío de fondo se viene dando desde julio del año pasado. ¡Guau! Hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy. El equipo especial no tiene... O sea, el Ministro del Interior sabe de esta situación y él prácticamente lo desconoce. Así es. Ni se ha pronunciado tampoco. Y esto es preocupante porque justamente la resignación de cargos favorece a generales que han estado vinculados a las protestas y los están no resignando. ¿Qué apoyo hay al país? Si vemos un apoyo totalmente abierto a los generales que cometieron o que estuvieron al mando de estas protestas de las zonas afectadas. Pero ¿qué podemos esperar de nuestros generales? Mira, ¿qué podemos esperar de nuestros generales? Si Dina Boluarte ha salido directamente a sindicar a las Fuerzas Armadas como los asesinos de nuestros hermanos. A lavarse las manos. A lavarse las manos. Cuando la Constitución dice que ella es la jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y hay un escalafón y un mandato que se correlaciona con ellos. La última palabra la tiene el Presidente de la República que es Dina Boluarte. ¿Y qué han hecho los generales? Se han quedado silencio. Lo que no saben ellos que por estas muertes por su silencio van a pagar carcelería por lesa humanidad. Obviamente Dina Boluarte también en su momento. Pero ¿por qué no salen a hablar los generales? ¿Por qué consienten todos los dichos? El dicho de Boluarte ¿por qué lo consienten con su silencio? ¿Por qué deja que se ofenda así a las Fuerzas Armadas y les trate como asesinas cuando no son asesinos? Ahí está. Lo que pasa es que los generales cuidan su cargo, cuidan la coyuntura, piensan que les va a durar siempre. ¿O debe haber algo más? Habría que verlo. Yo he sido fiscal anticorrupción y he visto cualquier cantidad de casos con generales y almirantes metidos en tema de corrupción y he logrado sentencia condenatoria contra muchos de ellos. Espero que la historia no se repita. Esperemos que no porque estamos en un camino muy cuestionado. De verdad que estamos en un momento donde no tenemos un buen Congreso. Hay una gran desaprobación, un gran rechazo al Congreso, una gran desaprobación y rechazo a la presidenta Dina Boluarte y ahora el Ministerio Público que no da la seguridad ni es eficiente. ¿Quién respalda a los peruanos? ¿Quién respalda al Perú? Estamos desamparados. Nosotros mismos tenemos que respaldarnos. El pueblo peruano tiene que salir. Si tuviéramos una justicia a estas alturas de las circunstancias de todos los hechos delictivos que se va mostrando día a día en los diferentes órganos, ¿cuántas personas más que no están estarían presos? Nos faltarían los penales. Quedan chicos los establecimientos penitenciarios en el Perú y estarían todo el estamento del Estado estaría metido interno en un penal. Esperemos que los colegios profesionales en este caso se pongan de pie porque si estamos desamparados necesitamos que los colegios profesionales también se sumen a ello y ante eso, antes de terminar el programa me gustaría hacerle una pregunta. Hemos recibido por ahí una noticia que usted tiene una invitación de los abogados jóvenes para postular al decanato del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Sí, tomé conocimiento y me siento muy honrado de la invitación que me hacen mis colegas, los abogados jóvenes del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Imagínate qué hermoso sería que el Colegio de Abogados de Lima sea el protagonista número uno de la lucha contra la corrupción en el Perú. Que salga a defender el Estado Social y Democrático del Derecho porque esa es la labor del abogado. El abogado está para buscar justicia, para buscar que se haga justicia, para buscar que todo se dé en cauce de la democracia, todo se dé en cauce del Estado de Derecho. De verdad que es un sueño, es un sueño ver a mi colegio de abogados luchando contra la corrupción. Y esperemos que se dé ese sueño por el bien de todos los peruanos. Me voy con la última pregunta y una respuesta breve. ¿Estamos en un país democrático o hay dictadura? No, estamos en una dictadura. Lamentable. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa.